Muy atentos porque tenemos Leo y de los gordos en la casa real británica, se está diciendo en primer lugar que Kate Middleton podría dar explicaciones acerca de la enfermedad por la que lleva todo este tiempo desaparecida o lo que quiera que sea que le está pasando. Ahora después vamos a comentar esta información pero antes de nada tenemos que hablar también de esto porque parece, y yo creo que no por casualidad, que la reina Camila ha pegado la espantada y se ha marchado de vacaciones. Que ya digo que más que vacaciones a mí me parece una espantada, no sé qué pensáis vosotros pero a mí también algo me huele raro, no sé qué es lo que puede salir en los próximos días o semanas si tiene que ver con esas explicaciones que Kate Middleton podría dar cuando reaparezca pero me parece muy llamativo que en este preciso momento que no es el más oportuno como todos sabemos, pues esta señora haya decidido marcharse a la playa de esta forma. Vamos a ver la noticia y lo vamos comentando y os doy mi opinión. En este medio digital, además yo creo que el titular lo define bastante bien, se dice Camila, reina la fuga, ¿por qué ha huido de Inglaterra en el peor momento para los Windsor y dónde se esconde? Efectivamente ya lo he dicho que más que vacaciones lo que me parece es una huida en toda regla. La reina Camila se ha ido de vacaciones tras unas semanas de intenso trabajo institucional, como sustituta del rey Carlos, quien como ya se sabe está recibiendo tratamiento por su cáncer, su esposa ha decidido tomarse un descanso de una semana y según se comenta en la prensa del Reino Unido ha tomado un avión a algún destino soleado para recuperar fuerzas. A pesar de que es comprensible el cansancio acumulado por la reina consorte de 76 años, no parece el mejor momento para desaparecer de un escenario, la primera línea de la casa real, en la que la familia Windsor no para de acumular problemas. Camila ha cumplido las últimas semanas con más de 13 actos oficiales de todo tipo y parece no poder más, necesita recuperar fuerzas. Bueno, aquí lo primero de todo, hago un inciso para comentar, eso que se dice, que parece comprensible que esté cansada, yo entiendo que sí, que estamos hablando de una mujer de 76 años que tampoco es precisamente joven, pero no me parece que 13 actos oficiales, en los que sabemos que tampoco es que tenga que hacer un esfuerzo titánico precisamente, a mí por lo menos llamarme raro, pero no me parece motivo de tanto cansancio. No sé si esto justifica las vacaciones que esta señora ha decidido tomarse de la noche a la mañana, a mí me da la sensación de que algo se nos escapa. Pero bueno, seguimos con esta noticia a lo que se cuenta, se habla de la complicada situación que hay en la familia real británica, que ya lo conocemos todos de sobra, las bajas de Carlos III y Kate Middleton, las ausencias injustificadas del príncipe Guillermo, que también hacen aumentar las especulaciones, y a eso sumemos la demás, que también el asunto se las trae, la inesperada y ahora investigada muerte de Thomas Kingston, marido de Gabriela Windsor, una de las primas más queridas del rey y los príncipes, que muchos ya sabréis que esta persona ha fallecido en extrañas circunstancias, hace unos días se conoció, que apareció con un disparo en la cabeza y una pistola al lado, a pesar de que la versión oficial apunta al autólisis, pues esto también está desatando muchas teorías de la conspiración y especulaciones varias, pero el caso es que en líneas generales, situación muy complicada para la familia real británica, y volviendo al caso de la reina Camila, pues se dice que está previsto que regrese el próximo 11 de marzo para cumplir con sus funciones institucionales, es decir, una semana de vacaciones. Hasta entonces, la consorte cuelga el cartel de fuera de servicio y se ha marchado a algún destino soleado en un viaje privado. La reina consorte no ha dudado en escaparse, aún no estando su familia política en el mejor momento, una desaparición anunciada que recuerda las recientes y polémicas vacaciones de otra pareja real, la formada por Federico y Mary de Dinamarca. A principios de febrero, los flamantes nuevos reyes del país escandinavo se fueron de vacaciones a su chalet de la localidad de Berbier en los Alpes suizos, tan solo un mes después de que la reina Margarita Ticara y su hijo Federico fuera proclamado nuevo monarca. Está claro que los que somos plebeyos no tenemos esa fortuna de poder tomarnos unas vacaciones tan a la ligera, que duda cabe. Unas vacaciones que generaron una gran polémica en Dinamarca donde no se entendía que la familia real necesitara escapar de sus responsabilidades tan pronto. Es que a ver, yo creo que es lógico que la gente se mosquee, pensemos en toda esa gente que tiene un trabajo dura de verdad y que se tiene que levantar todos los días a las 6 de la mañana. Pero bueno, esto de Dinamarca no nos interesa tanto, vamos al tema que nos ocupa. Se dice que la agenda de Camila prevé que se reincorpore el próximo 11 de marzo, día de la Commonwealth y del servicio religioso con el que se conmemorará en la abadía de Westminster. Y en esta ocasión, la reina consorte volverá a representar a su marido el rey, de quien se espera un mensaje grabado público para dirigirse a sus compatriotas en tan distinguido acontecimiento en el Reino Unido. Y ha sido el propio Carlos III quien ha insistido en que su esposa se tome este merecido descanso. Al menos eso es lo que están diciendo algunas informaciones en el Reino Unido. Que también con lo cortesana que es la mayoría de la prensa de allí, no sé yo hasta qué punto creerme estas cosas. El hijo de la difunta Isabel II ha animado a su esposa que se tomara este brick sin importar los numerosos problemas que afectan a la familia Windsor. Es fácil pensar que Camila está agotada y exhausta como afirman en la prensa de su país. Y una mujer de su edad necesita descansar unos días tras unas semanas de intensa actividad institucional y fuertes emociones. Que tampoco me quiero repetir mucho, pero ya digo que ya será menos, ¿eh? No me convencen mucho estas razones que se están dando. Se dice que ahora cabe esperar de nuevo secretismo y hermetismo total acerca del lugar escogido por la reina para descansar, siguiendo la línea de acción y escasa comunicación tomada por la casa real con respecto a los últimos acontecimientos. Entre las enfermedades y operaciones, la extraña ausencia de Guillermo en el recuerdo a su padrino Constantino y el repentino fallecimiento del marido de Lady Gabriela Windsor, además de los continuos escándalos protagonizados por Harry y Meghan, es fácil entender que Camila se tome un descanso, que lo disfrute. Bueno, discrepo también de esto, a mí lo único que me queda claro con esta numeración que se hace es que ahora mismo, pues lo que es transparencia tenemos poco a la casa real británica, aquí no paran de suceder cosas extrañas y no se da ninguna explicación y ya la última de todas es esta. Se dice además que la autora real, Ingrid Seward, publicó el domingo en The Sun que Charles habría insistido en que su esposa se tomara un descanso. Ya os decía antes que esto venía en realidad de una información que se ha publicado. No es que haya salido el rey a decir públicamente que ha sido él quien le ha recomendado a Camila que se vaya de vacaciones. Y dice esta periodista lo siguiente, él verá que está agotada, Camila ha tenido la máxima preocupación por la salud de su marido, pero también ha sido ella la que ha tenido que adaptarse a la apretada agenda de compromisos reales, además de querer estar ahí para él y Kate mientras cada uno tenía sus problemas de salud. Que eso de que también está para Kate Middleton, yo creo que ya es el disparate que nos faltaba por escuchar. Fijaros hasta qué punto pueden ser pelotas estos señores de la prensa inglesa, poco menos que nos están pintando a Camila Parker Bowles como la salvadora de la corona inglesa y que incluso Kate Middleton le tiene que dar también las gracias. Así que bueno, como ya hemos visto, la corona británica se queda bajo mínimos, yo creo que es necesario que alguien se ponga al volante porque ahora mismo no hay nadie y creo que ahora mismo la persona que está más capacitada para esto, me atrevería además a decir que con diferencia es la que se menciona en este otro titular. Me estoy refiriendo a la princesa Anna, quien se queda al frente junto a Guillermo. Aunque ya sabemos que con este último la cosa también está como está. Teniendo en cuenta que el príncipe Harry de Inglaterra no pertenece a la familia real desde el año 2020 y el príncipe Andrés quedó relegado al ostracismo por sus escándalos, a día de hoy con Camila de vacaciones, el peso de la corona recae únicamente sobre los hombros del príncipe Guillermo y la princesa Anna. En plena baja de su mujer y de su padre, la figura de Guillermo no ha estado exenta de polémica, el marido de Kate Middleton ha recibido algunas críticas estas últimas semanas por haber estado ausente de la vida pública la mayor parte del tiempo. Ya sabéis, por ejemplo, la comentada ausencia en el funeral por Constantino de Grecia. Y en el caso de la princesa Anna, que insisto que es la que veo más capacitada, se dice que no es raro verla ejerciendo un papel fundamental, ya que desde hace años se ha coronado como la royal británica más trabajadora, superando incluso a la actual monarca. Que ya os digo yo que esta mujer, a diferencia de la otra señora de la que hablábamos antes, no coge y se va de vacaciones. Esto sí que es un ejemplo de estar al pie del cañón. En 2023, la única hija de Isabel II, Felipe de Edimburgo, acumuló más de 450 compromisos oficiales. Para la princesa Anna, la corona lo es todo. La monarquía es una ocupación los 365 días del año. No se detiene porque cambies de monarca ni por cualquier otro motivo. Ha manifestado en alguna ocasión. Que aparte de Camila, aquí en España tenemos algún caso también que bien podría tomar ejemplo. De alguna integrante de nuestra familia real que se piensa que esto es como un trabajo como otro cualquiera y que tiene un horario al día y que cuando se termina ese horario ya no tiene ninguna obligación. Pues no señora. Aquí sí somos de la realeza, apechugamos para lo bueno y también para lo malo. Y ahora sí que vamos con lo que comentaba al comienzo del vídeo, esas explicaciones que se dice que podría dar Kate Middleton en su reaparición. Ya sabéis que según vienen insistiendo, desde el palacio de Kensington está previsto que Kate Middleton reaparezca después de Semana Santa. Veremos si finalmente es así, porque no sé vosotros pero yo todavía tengo mis dudas al respecto. Lo que se dice en este artículo es que arrecian las voces que insisten en que el secretismo de la enfermedad de Kate Middleton está relacionado con la gravedad de su hospitalización. Insisten en que no hay justificación que apoye esta falta de información. La laguna informativa siempre es caldo de cultivo para la rumorología y la gestión de Kensington en este asunto no ha ayudado mucho. La desinformación ha impulsado la especulación en torno al estado de salud de la princesa. Con la Semana Santa como deadline para su vuelta, a día de hoy solo tenemos tres fechas clave. Que yo digo una cosa, eso de solo especulaciones solo no me parece cuando aquí en España hemos tenido una periodista que se llama Concha Calleja, que ella se ha llegado a firmar y esta persona no es una cualquiera. Es una profesional que suele manejar información bien contrastada y que ha llegado a asegurar que Kate Middleton se encontraba en coma inducido e intubada y que básicamente todo lo que se nos está contando desde la Casa Real Británica no sería cierto. O sea que no es solo especulación y rumorología. Se dice que será en Semana Santa cuando la casa tendrá que dar información sobre cuando está previsto que la princesa de Gales regresa al trabajo. De momento no se esperan actualizaciones sobre su situación porque tal y como remitieron fuentes de palacio no habrá comunicado sobre su estado de salud mientras estos no sean significativos. Además insistieron en que su vuelta a la agenda ya se había anunciado en la nota del 17 de enero y añadieron que este guión se mantiene. Todo esto ya lo sabemos, incluso que está bien y que no se trata de un cáncer como ha trascendido. Lo que no sabemos es el porqué de toda esta opacidad cuando se trata de un personaje público, futura reina consorte, nuera de rey y madre del heredero al trono. Kate, de 42 años, está centrada en su recuperación. Con su don de gentes y su gran capacidad para conectar con el público, lo más probable es que su vuelta al trabajo hable de su enfermedad porque visibilizar esos procesos puede ayudar a otras personas que pasan por lo mismo a enfrentarse a su circunstancia. Ese mismo guión fue el que siguió Carlos III cuando anunció que le iban a operar de la próstata. Así que quedaremos pendientes de esas explicaciones de Kate Middleton si es que las da. Si hay algo importante que no se ha contado, que yo por lo menos tengo la sensación de que sí, pues no sé hasta qué punto habrán conseguido calmarla o si en cambio estará dispuesta a tirar de la manda por decirlo de algún modo y decir toda la verdad. Mucho me temo que esto último lo veo más complicado. Pero lo que está claro es que a estas alturas del partido es importante convencernos de que todo esto es normal, tratar de aparentar una imagen como si no estuviera pasando nada. Pero cuidado porque los frentes para la Casa Real Británica y para la propia Kate Middleton tampoco terminan aquí porque fijaros en esta noticia que también está siendo muy comentada en el día de hoy. El tío de la princesa de Gales ficha por gran hermano y ojo con lo que este señor puede soltar por su boca. Que es verdad que también estamos ante un personaje bastante singular. Ahora lo vais a ver. Se dice que la familia de Kate está muy furiosa por la decisión de su tío Gary Goldsmith. El hermano de Carol Middleton, madre de Kate, ha fichado por el reality Zelev Big Brother o lo que es lo mismo, el gran hermano Big de allí. Un paso al frente que su entorno no ha entendido y que suscita muchísimos miedos por todos los secretos que puede contar en televisión. Lejos de la discreción que ellos siempre han tratado de llevar, Gary Goldsmith es todo lo contrario. Así lo cuentan en la prensa extranjera donde señalan que este lunes 4 de marzo se estrena el programa en la pequeña pantalla. La princesa Kate está enfadada porque su tío es una gran hermano. Ella no necesita estrés, señalan en The Sun. Gary dijo que la madre de Kate, Carol, y su padre Michael le han leído la cartilla. No están contentos. Añaden fuera de nuestras fronteras. Una polémica que están seguros que les traerá más de un quebradero de cabeza. Pero ¿cuál es la relación de Kate con su tío? ¿Ella también teme lo que pueda decir sobre ella ante millones de espectadores? Una persona cercana a la familia explica en qué punto se encuentra la relación de Kate Middleton y su tío Gary. Acudió a su boda en el año 2011 al igual que a la de su hermana Paipa, pero actualmente hay distancia. No por Kate o sus hermanos, sino por los repetidos enfrentamientos entre su madre y el hermano de esta. A los ojos del público, Gary se ha convertido en la oveja negra de la familia Middleton. Carol es su hermana, por lo que siempre habrá amor, pero ya no están de acuerdo en muchas cosas. Él ha dicho que no tiene su bendición para entrar a la casa, pero le da igual. Mientras muchos se preguntan qué teme la familia de Kate Middleton, hay voces que relatan su preocupación, no tanto por lo que pueda decir de ella, sino por la actitud que su tío podría tener en televisión. Si bien por el momento defiende a los actuales príncipes de Gales, Kate y Guillermo, quienes no le gustan nada son Harry y Meghan. Quiere defender a su familia. Gary no haría nada que avergonzara a Kate o Guillermo, en quienes piensa mucho. Lo último que quieren es que el tío Gary cause vergüenza en la televisión. Recordemos las declaraciones públicas del tío de Kate Middleton, quien el pasado mes de octubre cargó de forma incendiaria contra Harry. Estoy muy consternado porque cuenta verdades a medias y mentiras absolutas. Kate es autosuficiente, ingeniosa y muy capaz. Ella no es una reina del drama, espetó por aquel entonces. El empresario no ha pasado ni mucho menos desapercibido para los medios de comunicación. Además de su fichaje, Gary ha sido noticia entre otras cuestiones por ser visto consumiendo drogas en Ibiza o al ser declarado culpable por maltratar a su cuarta esposa. Será muy pronto cuando coincidirá con otros concursantes como estrellas de la televisión, como Sharon Osbourne o presentadores como Fern Britton. Eso sí, ninguno con tantos tintes reales como él. Tiene la suerte de ser uno de los favoritos de la audiencia, pues saben que no tiene pelos en la lengua y que cuenta con información privilegiada. Será uno de los ganadores, solo el tiempo lo dirá. Bueno, pues esto es lo que se cuenta acerca de esta participación del tío de Kate Middleton en el gran hermano de Inglaterra. Si es verdad que de su sobrina no parece que vaya a decir por lo menos nada malo, pero eso no quita que este señor, como hemos podido ver, pues sí es un poquito bocachancla, como diríamos aquí. Y vamos a ver qué sucede, porque su participación tiene toda la pinta de que puede dar bastante que hablar. Por si no tuvieran últimamente bastantes líos, bastantes frentes abiertos en la Casa Real Británica, pues uno más. Uno más y seguimos para bingo. O yo no sé qué pensáis vosotros de todo esto y de todos los temas que hemos comentado. Como siempre podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. Un like si os ha gustado el vídeo y el apoyo al canal, además de suscribiros si todavía no lo estáis. Y no se os olvide activar la campanita para que la plataforma os notifique de los próximos vídeos que se publiquen en el canal. Muchas gracias por el apoyo y por vuestro tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!